Por ti volaré, espera que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos. Por ti volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos, por fin contigo viviré. Cuando estás lejana sueña un horizonte falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí. Amén.